Hoy fue noticia en la gobernación del Huila. El inicio de la programación navideña del gobierno Huila crece, que llegará a los 37 municipios del departamento y que además tendrá novenas de aguinaldos para la comunidad en la plazoleta de banderas de la gobernación del Huila. El gobierno Huila crece a través de la Secretaría de Agricultura y Minería, socializó con alcaldes y enlaces municipales los alcances del proyecto de extensión agropecuaria financiado con recursos por el orden de los 8 mil millones de pesos que tendrá un impacto de 11 mil productores en todo el departamento del Huila. La caducidad del contrato de las obras de los colegios de la felicidad en seis municipios del territorio huilense que decidió realizar el departamento administrativo de contratación de la gobernación de Huila debido al incumplimiento del contratista. Este proyecto que fue iniciado en la pasada administración en el año 2018 dejó a seis colegios incompletos en los municipios de El Agrado, El Pital, Isnos, La Argentina, Algeciras y La Plata. La invitación que hace el gobierno departamental Huila crece a participar este sábado 17 de diciembre en la gran jornada nacional de vacunación que a propósito es la última de este 2022. El llamado es a todos los padres de familia a poner al día el esquema de vacunación de sus hijos. Pague menos en su expedición o renovación de licencia de tránsito con el Instituto de Transportes y Tránsito del Huila ubicado en la vereda Bajo Pedregal a 100 metros del municipio de Rivera. Una invitación del gobierno Huila crece. Este viernes 16 de diciembre inicia el quinto festival astronómico de La Tatacoa en el municipio de Villavieja, evento que es apoyado por la gobernación del Huila a través de la Oficina de Productividad y Competitividad. Huila crece hace posible la tercera travesía del café por el municipio de Iquira. Todo está listo para que 600 ciclomontañistas de 21 departamentos del país y 31 municipios del departamento del Huila se peguen la rodadita este domingo 18 de diciembre por los cafetales que adornan la cordillera que atraviesa el municipio de Iquira. Lo que será noticia mañana. El Comité de Justicia Transicional, con organizaciones sociales de población víctima, entidades públicas y demás organismos comprometidos con los derechos de esta población. La destrucción de licor de contrabando por el operador encargado INCI Huila a las afueras de la ciudad de Neiva, productos aprendidos por el equipo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda del Huila. Y el cierre de la convocatoria de los premios Carlos Enrique Salamanca Cerón 2022, con sus seis nuevas categorías, trabajos periodísticos que se pueden enviar al correo electrónico premiosdeperiodismo2022.com Gobernación del Huila